Le ha ganado muy bien Maximiliano Gariglino, un joven de 38 años, bueno, comprometido con el proyecto a poder volver en el 2019 a gobernar Malvinas. Y bueno, fue un desafío interesante porque es una manera de legitimar, digamos, las candidaturas y no acordar que a veces esos acuerdos quedan medio dudosos, ¿no es cierto? ¿Y el intendente se tiene que preocupar ahora para octubre? Y el intendente ha sacado una buena cantidad de votos. O sea que está gestionando bien. Nosotros creemos que vamos a aumentar el caudal también, nosotros sacamos 55.000 votos y creemos que vamos a subir justamente por esto de la polarización. Pero y está gestionando bien Nardini, ¿no? No, está gestionando, digamos, indudablemente lo que no tuvimos nosotros, por estar en contra del kirchnerismo durante 8 años. Jesús Gariglino ha sido un opositor al kirchnerismo desde muchos años y que cuando pedíamos agua nos mandaba en sal, ¿no? El gobierno actual de Nardini tiene la suerte de tener una gobernadora que no hace distingo de los fondos que hay que enviar. La Nación dijo hace poquito que eso no es así, que los ATN están distribuidos y que en esa distribución se ve claramente que hay un favoritismo por los municipios que manejan cambios. No, no, no es el caso de Malvinas, se puede corroborar porque los números están. Malvinas Argentinas es uno de los distritos que por coparticipación es el que más recibe. O sea, usted me está diciendo que al opositor, porque Nardini es de Unidad Ciudadana, Vidal le da un montón de obras y un montón de dinero. El Colina, el Partido de Alicina. Sí, señor. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí, porque vamos a... Yo, como malvinense, recorro obras que son de la provincia pero indudablemente benefician a los malvinenses, que esto, el malvinense, el vecino, no tiene partido político. Es argentino, es bonaerense y por sobre todas las cosas vive en Malvinas.